Hola, yo voy a hacer la técnica de pintar escurriendo vamos a necesitar una hoja de ficio, témperas y agua bueno, vamos a partir hecha nuestra témpera mezclada con un poquito de agua y la vamos a mover, nuestra hoja, para que vaya tomando forma puede utilizar cualquier color y la idea es que sea escurrida como las botas de agua ahí le aplique bastantes colores y fui aplicando la técnica nuevamente como mi pintura está un poco seca, me quedo así es el resultado